Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro canal Asistencia Sanitaria. Hoy os voy a enseñar una nueva tecnología, los guantes 490 Impact de Dragon Gloves. Os voy a ir poco a poco diciéndoos de qué están hechos y para qué nos sirven. Están, uno, nivel C al corte, dos, ¿por qué? Porque tienen unas fibras HPPE que son fibras de polietileno, que a igual densidad son tres veces más fuertes que el acero. Pero, aparte, son muy resistentes al corte y a los desgarros. Otra parte que tienen, nitrilo en el dorso del amado. ¿Para qué? Son muy resistentes a grasas, lubricantes, muy buen contacto a la hora de tocar, ¿vale? Este, para nosotros nos viene muy bien por el tema de aristas, cortes, temas puntantes, son muy resistentes. Inyectados en látex, ¿para qué? Para el impacto. Si en el dorso de las manos nos dan un impacto, nos va a evitar, sobre todo, bastante dolor. Y luego el tema de la muñeca. ¿Qué es lo que le pasa a la muñeca? Que saliera bastante, está hecho sin costuras y nos viene muy bien para que no nos entre ningún tipo de cristal, ni ningún tipo de posible cristal o cualquier cosa punzante dentro y nos pueda cortar, ¿vale? Espero que os haya gustado el Impact 490 de Dragon Gloves. Acordaros, suscribiros a nuestro canal Asistencia Sanitaria. Un saludo y hasta pronto.